Y bueno amigos, estamos ya en el treceavo día de esta pretemporada de Algodoneros 2021, nuestros peloteros continúan trabajando, estamos a un día de recibir a los acereros de Monclova en este primer encuentro de pretemporada, en este primer compromiso y por supuesto, muy contentos de saber que ustedes, nuestra afición, nos estarán acompañando aquí en el Estadio de la Revolución. Ya les hemos dado a conocer algunos de los protocolos e indicaciones que hemos de seguir para poder tener una estadía responsable en nuestro Estadio de la Revolución, como es obviamente el uso de cubrebocas correctamente, la aplicación de gel en las puertas, la toma de temperatura, así como la prohibición de cigarrillos dentro de cualquier área de nuestro estado. También un tema que causó mucho revuelo en las redes sociales, pues es el no poder consumir semillas durante los Juegos, esto también debido a que estamos obedeciendo las órdenes que el gobierno estatal y el subcomité de salud nos está comentando. El día de hoy es turno de platicar con Román Peñazonta, uno de sus pitchers con sentidos de la afición y que sabemos tiene mucho que contarnos de su preparación en esta pretemporada. Mi nombre es Vanessa Mendes, lo invito a ver el reporte. Muy contento de regresar para acá, ya ansiosos de que regrese la temporada para el béisbol y la verdad que todos estamos con ganas de que ya comience. Trabajando más que nada lo que fue el acondicionamiento físico de la agilidad y hacer rapidez para poder estar en condiciones de la mecánica del picheo para venir y ejecutar bien los picheos. El equipo está muy bien conformado, la verdad, yo en lo personal estoy muy contento porque tenemos muy buenos elementos y los muchachos jóvenes han tenido experiencia ya en invierno, ya jugaron, ya tienen dos años jugando, entonces creo que nos va a ayudar bastante este año y que sigan manteniendo su ritmo a su mismo nivel y si pueden progresar un poquito más, pues yo creo que nos beneficiaría para todos y el objetivo ahorita es pasar a playoff. Y bueno, ahí escuchamos ya las palabras de Román Peñazonta, uno de los picheos con más madurez y más experiencia en nuestro equipo y que bueno, sabemos que se ha convertido en uno de los consentidos de nuestra afición, afición que por cierto el día de mañana nos estará acompañando aquí en el primer encuentro de pretemporada Algodoneros 2021. Recuerde que es muy importante seguir al pie de las letras todos estos protocolos que le hemos estado dando a conocer en las redes sociales, pues para que nuestra estadía sea de forma responsable. Mi nombre es Vanessa Mendes, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!